Vamos a agregar sal al gusto. Le agregamos un poquito de soya, salsa de soja, y le agregamos y le agregamos un poquito de soja, y le agregamos un poquito de soja. Y así simplemente con esto vamos a agregar, y por supuesto, vamos a colocar algo que falta. Y le agregamos un poco de soja, y le agregamos un poco de soja, y le agregamos un poco de soja. Y le agregamos un poco de soja. No mucho aceite porque no van a ser fritas fritas. Porque no son fritas fritas, son semifrutas. No son fritas. Y en un pan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Estas son unas ricas chuletitas de cerdo preparadas de una manera muy sencilla y quedan deliciosas. Como vieron solo les agregué un poquito de ketchup, sal, pimienta y un poquito de soya. Solo con eso quedan deliciosas. Así como para acompañarlas con un arrocito y una ensalada. ¡Dios! ¡Qué cosa tan buena! Vamos a ver cómo van. Ya lo hemos hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!